Sí, comenzamos nuestro tiempo de entrevistas y como yo anunciaba, vamos a tener una tarde un tanto musical y el primer artista que va a estar con nosotros está, eso sí, en el otro lado de la vía de Skype y se trata de Polo, que ya lo estoy viendo yo ahí preparado. Buenas tardes, bienvenido a Córdoba TV. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a conocerte un poquito mejor. A ver, ¿qué tenemos que destacar de ti como artista, Polo? Bueno, pues llevo bastante años intentando hacer algo en la música y por fin ya van llegando los resultados. ¿Cómo ha sido el meterte tú de lleno en el mundo de la música y el, como tú has dicho, llevar tanto tiempo y por fin encontrarte con esa oportunidad? Pues todo empezó en el año 2009 con unos compañeros de aquí de mi pueblo, de Burguillo, de Sevilla. Para echar ratillo de hobby, ¿no? Para echar ratito. Y claro, ya con el tiempo me fui dando cuenta de que digo, yo quiero intentar algo más que un hobby para echar a tarde o entre colegas. Y entonces, pues con el tiempo, en 2014 jugando ya creé mi propia banda, nada personal, vamos. Y desde el 2014 hasta ahora, que ha llovido bastante, cuéntanos cómo ha sido también para ti. Pues en 2014 fue uno de mis mejores años, la verdad, como músico y las cosas que empezaron a llegar porque todo fue muy rápido, la verdad. Porque recuerdo que fue cuando la banda la creé en el verano de 2014 y en noviembre de 2014 vimos el anuncio de Canal Sur, de lo del Villancico y tal. Y si quieres cantar, hacer el nuevo Villancico y tal. Hicimos la versión del Villancico, pero nosotros sin saber que no iban a coger ni nada. Sí. Y llegó el 1 de diciembre, nos llamaron, dicen, mira que habéis sido seleccionados para salir en la campaña navideña de Canal Sur. Y nosotros, ¡buah! Emocionados, claro, no nos lo esperábamos. Y ya a partir de ahí, pues sí que empezamos a tener festivales y concursos que nos presentábamos y tal. Y la verdad que fue un inicio muy bonito, la verdad. Y ahora, ¿en qué punto te encuentras? Porque claro, ha sido también evolucionando, son muchos años, muchos años de trabajo y de esfuerzo. Y ahora mismo, ¿qué es lo que nos presentas? Y como digo, ¿en qué punto te encuentras tú? Para yo me encuentro en un punto de andar en nuevo, digo yo, un nuevo caminar, un nuevo camino en solitario. Porque ya no es banda como tenía antes. Pero ahora la verdad es que estoy haciendo cosas que no quería, hace años, ni imaginaba que iba a hacer. Como fusionar estilos musicales y hacer yo mis propias canciones, ¿no? Sí. ¿Cómo es esa fusión? Porque es cierto que en el mundo de la música ahora eso de fusionar se lleva bastante. Y hemos visto fusionar absolutamente todo. ¿Cómo es tu fusión? Pues yo, yo fusiono bastante de estilos musicales. La canción que he lanzado, Bailemos Lento, ahí fusiona un poco lo que es el pop comercial, ¿no? Con un poco del reggaetón, pero el reggaetón blando, no el reggaetón de la mata, ¿no? Sí. Un poco de la fusión entre el reggaetón y el pop. Y también utilizo fusiones del funky, nuevas canciones que estoy haciendo, componiendo. Funky, electrónica, un poco de todo, la verdad. No me gusta solo tenerme en un solo estilo musical. Eso también, pues, lo que hace es que abramos el abanico, ¿no? De posibilidades, es llegar a más público, claro. Correcto. ¿Cómo está el panorama musical? Porque después de este tiempo de pandemia, ahora mismo los artistas parece que poquito a poco ya ven la luz, ven ya el poder estar con el público. No sé cómo estás viviendo tú todo esto, porque te ha pillado, pues, parte de trabajo en esa época de pandemia y ahora ya por fin, pues, llegas con ese single que estás presentando y aquí también. Sí, sí, la verdad es que yo empecé, vamos, el año pasado. Sí. El año pasado, empecé yo a componer lo de la cuarentena, nuevas canciones y tal, ¿no? Claro, aprovechando que el parón dijo, esto va para largo, por lo que se ve. Claro. Claro. Y en septiembre del año pasado, empecé a trabajar yo en Tierra Talento con Manu Sánchez en el programa de Canal Sur, Televisión. Y claro, yo empecé ahí a enseñar lo que yo hacía y tal, hasta que un día le hice una canción, la metí en YouTube, también en las plataformas digitales, y Manu le gustó y le dije, bueno, pues tú, a ver si un día te metes en el programa y cantas y tal, y la verdad que he abierto un motivo en no hacer nada, porque está parado, a salir en televisión, la verdad es que fue un salto bastante grande, vamos. Claro, el cambio fue radical, claro que sí. Y a partir de ahí, a trabajar, a trabajar y a trabajar. Vienes además a presentarnos este single, Bailemos Lento, que tiene de especial. ¿Por qué has elegido esta canción? Pues tenía varias canciones, pero me decanté por esta, por el tema de el buen rollo que transmite, esas ganas de bailar, esas ganas de disfrutar, de desconectar un poco de todo lo malo que hemos pasado y tal. Y digo, yo creo que es la canción idónea para lanzarla. Aunque se podía haber lanzado un poco antes, para que fuera coger la campaña de verano, pero bueno. Nunca es tarde si la dicha es buena. Exactamente. ¿Cómo la está aceptando el público? ¿Qué es lo que te dicen? ¿Cómo se ponen en contacto contigo? Cuéntanos. Pues la verdad que la está aceptando la gente muy bien. Yo no sabía que iba a llegar tanto. Entonces, cuando componemos, creo que a todos los músicos que le pasa, cuando componemos una canción, tenemos muchas expectativas altas o ninguna, porque depende. Y si tú damos la canción esta, para mí mismo, que yo la he compuesto, no es uno de los mejores temas, pero a la gente es la que más le gusta. No sabe uno cómo acertar con la gente realmente, la verdad. Lo justo son como los colores. Es así, uno nunca sabe cuándo va a acertar, pero en este caso yo creo que tú sí que estás acertando. No, la verdad que sí. Esta canción me está abriendo bastante puertas y está llegando bastante gente, la verdad. ¿Cómo ha sido la grabación del videoclip? Porque mientras estamos hablando contigo, estamos viendo imágenes también de ese videoclip y a mí me gustaría saber cómo fue el proceso de darle a esa historia esas imágenes. Porque claro, ya no solamente es escribirla y cantarla, sino que es que ahí se le da vida a esa historia. Sí, sí, vamos, todo empezó un día, que digo, hablé con Iván Caravaca, que es el que ha producido el vídeo. Sí. Y digo, Iván, necesito lo antes posible que esté cifle para grabar un videoclip, porque necesito sacarlo ya, ¿no? Digo, que va a ser un barco allí en Málaga y también parte de grabar en la parte aquí de Sevilla, como podemos ver en el vídeo. Y entonces, pues, me levanté el teléfono, hablé con amigas mías allí de Foix Girola, para que así me pudieran echar un cable, porque claro, era todo muy rápido, porque teníamos de margen para grabar una semana, una semana y media, para grabar el vídeo, para poder mandarla a las plataformas digitales y tal, para que puedan lanzarla, ¿no? Para poder lanzarla en el 1 de octubre, que era la fecha que teníamos planteado. Y la verdad que todo salió muy bien. Lo del barco fue espectacular, porque yo nunca me había tirado desde un barco ahí al agua, ¿no? Pero yo lo primero que pensaba, antes de tirarme, o antes de tirarme, digo, ¿habrá tiburones o no? Yo lo que siempre pensaba... Esa era tu duda, ¿no? Esa era tu duda. Sí, sí, digo, mola tirarse, pero veremos a ver que me encuentre abajo. Afortunadamente no hubo problemas, ¿no?, en la grabación. Bueno, no, de tiburones no, pero el compañero que también sale en el videoclip tirándose del agua, se le cayó el móvil en la barandilla que tiene el barco alante, se recostó y él tenía el móvil en el pantalón atrás. Ay, por Dios. Y como lleva un pantalón pirata vaquero, pues se le cayó al agua. Ay, pues no sé si eso es peor que lo del tiburón para tu compañero, ¿eh? No sé yo para... En ese momento era peor. En ese momento era peor el móvil, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué idea tienes para presentar esta canción en los próximos meses, Pueblo? Te vamos a poder ver actuar, vamos a poder apuntar en nuestra agenda alguna cita contigo, cuéntanos, ¿cómo se presenta el final de año? Por ahora no tengo nada cerrado y algunas cosas apalabradas y tal, pero todavía cerrado no tengo nada, pero vamos, yo espero hacer algunos acústicos aquí en Sevilla, en algunos bares de música de directo, aunque sean acústicos, porque como la música yo hago es muy bailable y en los sitios que hay ahora mismo disponibles en Sevilla no puede estar muy pegado todavía por el tema de cómo son cerrados. Claro, estamos todavía con esas medidas que hay que tenerlas también en cuenta todavía y a ver cómo va evolucionando todo esto. Polo, a mí me gustaría saber de qué música te nutres tú, porque claro, todos los artistas, tenéis también a otros ahí de los que siempre estáis pendientes. ¿A ti en todos estos años de trabajo? ¿Quién ha estado ahí siempre que tú hayas dicho oye, pues por este camino quiero ir yo o me influencia un poquito? Cuéntame. Pues yo la verdad es que tengo muchísimas influencias y me gusta toda la música en general, ¿no? Pues yo escucho lo mismo, música clásica, que es la música más heavy metal del planeta, ¿vale? Pero sí que dependiendo del estilo musical que vayas a hacer, pues tienes que tener referencia a unos artistas u otros. Pues yo solo tené a Camilo, solo tené a mí a Enrique Iglesias, después ya un poco más funky solo tené a Maroon 5, porque como te digo, como he dicho antes, hago bastantes fusiones, entonces tengo a diferentes artistas y muy diferente entre ellos, porque no tiene nada que ver Maroon 5 con Camilo en la música. No, son polos opuestos. Correcto. Así es como tú te vas nutriendo y como vas creando tu propio estilo. ¿Es difícil tener un estilo propio en la música hoy en día? Yo creo que sí, hoy en día ya está todo como lo que se ha dicho inventado. Más no se puede inventar, los acordes, las notas son lo que hay y ya está. Y ya llevamos muchos años atrás que se están fusionando las músicas, como hemos dicho al principio, y claro, ya queda poco que descubrir. Algo nuevo es muy difícil, yo que sé, no creo que haya que descubrir nada nuevo. Pero vamos, fusionando al menos estilos con estilos, pues consigues al menos un sonido que te identifica algo más, ¿no? Pero es complicado, la verdad. Es difícil, ¿no? Sí, sí, bastante. Pero ahí estás tú, con ese single y por supuesto con esas ganas de seguir trabajando. Después de este single llegará otro, llegará otro y llegará otro, ¿no? Entiendo que tú no vas a parar. No, no, para nada, vamos. Mi intención es seguir hasta que pueda, hasta que Dios quiera, como es que se dice, ¿no? Y la verdad que tengo nuevas canciones, hoy he estado trabajando en una, es más discotequera, mucho más discotequera. Esta tiene fusión de electrónica, tiene bastante fusión, la verdad. Y me está gustando cómo está quedando, ¿eh? ¿Te gusta? ¿Te está gustando cómo está quedando? Sí, sí. Sí, ¿no? Estás contento. Sí, sí. Polo, y esa parte de componer, ¿cómo es? Porque es verdad que muchos artistas no componen ellos, sin embargo tú en ese sentido pues eres bastante completo, te gusta también componer. Sí, sí, la verdad, vamos. Yo muchas veces pongo la guitarra, ¿no? Yo empecé con la guitarra y no daba ni un acorde, al principio no daba ni un acorde, sonaba eso más raro. Cuando me ponía el acorde no sonaba ni bien, ¿no? Pero claro, a base de empeño, práctica, pues todo sale. Como todo lo que te dediques con constancia, todo sale. Claro que sí. Y llegó un momento, claro, al principio yo lo que hacía con la guitarra era cantar o tocar canciones de otros artistas. Es imposible que nunca, si nunca has hecho una canción ni nada, te hagas de, bueno, primero con una guitarra y saques algo. Eso creo que es imposible. Vamos. Y entonces pues empecé con la guitarra a toquetear, para arriba, para abajo y después también me instalé unos programas para componer como son de grabaciones y a partir de ahí pues empecé a toquetear todo y empecé ya a componer. Digo, mira, era difícil al principio pero ahora es fácil componer. Lo que es difícil componer es una melodía y la letra. La base de música se compone muy rápida, pero lo más complicado de todos los artistas es sacar una melodía pegadiza y, claro, es lo más complicado. Si haces una melodía idéntica a otro, te van a crujir con el copyright por todos lados. Hay que tener todo en cuenta por lo que veo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, pues nosotros te agradecemos el que hayas estado esta tarde aquí en Córdoba TV. Nos vamos a quedar con ese videoclip tuyo, con ese single, Bailemos Lento y en cuanto saques otro, ya sabes, nos lo cuentas, ¿vale? Por supuesto y muchas gracias a vosotros. Gracias a ti por estar este ratito con nosotros y así empezamos con música. Gracias, Polo, por habernos atendido. Gracias a vosotros.